Saludos y bendiciones, les habla Moira Victoria, clara y vidente y guía espiritual. Hoy estoy aquí trayéndoles un video muy diferente. Este es un video para enseñar, un video para aprender. He querido traerles este video ya que soy una persona espiritual y bueno, tengo conocimientos en todas las cosas y me gusta compartir. Me gusta que las personas que quieren aprender, que están interesadas en aprender, pues puedan aprender más y hacer algunas cosas a nivel espiritual que les puede ayudar mucho en su diario vivir. Hoy tenemos un video acá que les quiero enseñar cómo pedirle, cómo hacerle una ofrenda también a la diosa Quan Yin, que es también conocida como nuestra madre Quan Yin. La diosa Quan Yin, que está aquí en esta figura, en esta estatua, ella tiene diferentes estatuas, diferente manera de estar, diferente manera de ser y existe también esta estatua con estas muchas manos y cada una de estas manos tiene un símbolo en sus manos. En cada mano hay un símbolo cósmico que representa también la abundancia, la prosperidad, el amor, la familia, los hijos, la mujer, la fecundidad, de todo, ella tiene en sus manos un símbolo cósmico que representa cada una de las cosas que nosotros también vivimos a diario y que muchas veces también necesitamos. Pues en cada una de sus manos tiene estos símbolos cósmicos. La diosa Quan Yin, que es nuestra madre Quan Yin también, tiene diferentes figuras. Usted puede encontrarla con diferente imagen. Se dice que la diosa Quan Yin nació en un río de leche, en una flor de loto. Ella nace de una flor de loto y en un río de leche. Esta es la historia de la diosa Quan Yin. La diosa Quan Yin es una madre cuidadosa de todos los seres humanos. Tiene un corazón muy amoroso, muy bondadoso. Es la diosa Quan Yin de la protección, de la fecundidad. Una diosa que cuida con amor a sus hijos también. Y por sus grandes milagros que ha hecho, por sus grandes devotos que tiene también, porque tiene devotos en todas partes del mundo, y tiene también templos en muchísimas partes del mundo, muchos templos que veneran a la diosa Quan Yin. También por su gran ejemplo de protección, de compasión, de perdón, de amor que da a los seres humanos, se ha dicho siempre que es una reencarnación de la Virgen María. Esto es lo que se dice. Entonces, como la Virgen María, nuestra madre celestial, es la que cuida de sus hijos y le pedimos con amor a nuestra Virgen María, y ella pues siempre viene a nuestro llamado y siempre nos está protegiendo. Es difícil saber que una persona sea devota de la Virgen María, y que le pide algo, y que la Virgen María le niegue ese favor a una persona que te enferma, o cualquier otra necesidad que pueda tener. Por eso yo siempre hago mucho hincapié aquí en los videos, de que es muy importante tener esta fe y este amor grande a la Virgen María. Pues se dice que la diosa Quan Yin, la madre Quan Yin, es una reencarnación de la Virgen María. Es una protectora de las mujeres. Es protectora de los niños. Protege a todos sus hijos, pero en especial a las mujeres y a los niños, las protege demasiado. Para todas aquellas mujeres que desean ser madre, y que no pueden de alguna manera concebir un hijo, le piden a la diosa Quan Yin, a la madre Quan Yin, y se dice que la madre Quan Yin le hace un milagro de que esta mujer pueda tener un hijo, que pueda estar embarazada en algún momento, y tener a su hijo que desea. Muchos milagros que se le ameritan, y es muy importante para todas las personas, pues creer y también tener esta deidad con nosotros, y pedirle a la madre Quan Yin su protección y su ayuda. La diosa Quan Yin viene naciendo, dicen la leyenda en un río de leche, en una flor de loto. Esa es su leyenda de nacimiento de la diosa Quan Yin. También existe el Buda, que es el Buda chino, pero ella es la Buda femenina de los chinos. Es una Buda femenina que se adora en la China, pero hoy por hoy, se adora en diferentes partes del mundo, por todos los milagros que ella ha hecho. Hoy les he traído aquí, esta imagen de la diosa Quan Yin, y también van a encontrar diferentes imágenes de ella. No porque la ven así, con todas estas manitos, van a creer que esta es la única. Hay muchas imágenes de la diosa Quan Yin, diferentes infinidades de imágenes que son de lo que es la madre Quan Yin. Así es que vamos a pedir también a nuestra madre Quan Yin, usted la puede tener en su casa, en su oficina, en su negocio, son montones de negocios, montones de hogares, donde tienen la figura, la estatuita de nuestra madre Quan Yin. Pues hoy vamos aquí a enseñarles a hacer una ofrenda también. Cada vez que usted quiera, le puede poner una ofrenda. No necesariamente tiene que poner las ofrendas siempre, pero usted la puede tener en su casa, en su negocio, le puede poner una vela, le puede poner flores, y le gustan las naranjas. Pues vamos hoy a hacer una ofrenda aquí, para que se puedan ustedes aprender cómo hacer una ofrenda a la madre Quan Yin. La madre de compasión, la madre del perdón, la madre que llena de amor a sus seres humanos, es la madre compasiva de todo ser humano. Pues vamos a pedirle con mucho amor a nuestra madre Quan Yin en el día de hoy. Y yo me siento muy dichosa, muy bendecida de poder traerles este video a ustedes, hablándoles de esta gran deidad, como es Quan Yin, la diosa, nuestra madre, Quan Yin. Pues vamos a empezar, para que vean que vamos a necesitar aquí. Aquí tenemos ya preparadas unas naranjas. Aquí hay unas naranjas que están preparadas. Estas naranjas están muy sanas, están muy fresquitas, están muy bonitas. La naranja es una fruta que dura muchísimo. A veces hay hasta que botarlas, porque nunca se dañan. Es muy raro ver una naranja dañada. Usted las puede tener por el tiempo que usted quiera. Cada vez que las quiera sustituirlas, puede poner nuevas naranjas. Con el tiempo, la naranja a veces se va dañando la cascarita, y como arrugando, pues se puede ya poner, botar, no botar, como les he dicho siempre, sino ponerla en un árbol frondoso, para que se quede en las raíces del árbol. Pero, en este caso, también es bueno, para las personas que tienen algún lago, lo que se llama un lake de agua, poner también, en algún rinconcito de ese lago de agua, estas naranjas en grupito. Porque, tiene que ser también un lago que está, de agua limpia, que corra el agua limpia. Cuando usted quiera depositar las naranjas, puede buscar un lago, que tenga agua limpia, puede ser un río, puede ser un riachuelo, puede ser, hay muchos lugares, y otros países extranjeros, que tienen unos canales con agua, y la agua fluye, muy rico se oye, la agua cuando fluye, esas aguas blanquitas, transparentes, más que nada claritas, pues, ahí se puede poner, en un rinconcito, las naranjas también, ofreciéndolas, a esta gran deidad, a la diosa, Guan Yin. Aquí yo tengo, cinco naranjas, vamos a poner, estas cinco naranjas, y vamos a buscar, siempre que sean, las más bonitas, y las más saludables, para ofrecerlas, a la madre, Guan Yin. Vamos a poner aquí, estas naranjas, que estamos ofreciendo, pero como se dice, del nacimiento de ella, aquí tengo una vasija, que está de vidrio, y está vacía, ella nace, en un río de leche, en una flor, de loto, vamos a poner, aquí, en este recipiente, que está vacío, que tenemos aquí, leche, tenemos leche normal, vamos a poner, adentro, de esta vasija, leche, ahí le estamos poniendo leche, a esta, esto es para una ofrenda, ustedes pueden poner después, la veladora, en cualquier vaso con agua, no necesariamente, tiene que ser todo el tiempo, con leche, pero, como en este momento, estamos haciendo una ofrenda, para ella, lo hacemos de esta forma, aquí tenemos, una veladora en blanco, la veladora blanca, siempre es pureza, siempre es un don de gracias, un don de perdón, de purificación, de transmutación, es el color blanco, un color de esperanza, de fortaleza, y por eso, hemos escogido, este color blanco, a la madre, de Kuan Yin, se le puede ofrecer, de color moradito, también, porque su color, es un color lila, un color violeta, se le puede prender, también, una veladora, color violeta, que a veces se consiguen, a veces no, también se le puede poner, en honor del universo, de color azul, un color universal, que es el color azul, pero, vamos a poner blanca, porque la blanca, es más fácil de conseguir, y además de eso, como les he dicho siempre, el color blanco, reúne, todo otro, cualquier color, cualquier color, se puede suplir, con este color blanco, vamos a poner, esta veladora, aquí adentro, de la leche, así es como queda, la veladora, adentro de la leche, y vamos también, a encenderla, y cuando la encendemos, vamos a encenderla, en el nombre, de la diosa, de la diosa, de la diosa, de la diosa, también quiero decirle, que tenemos flores frescas, dedicadas a ella, le pueden poner, flores frescas, como rosas, lirios, y cualquier flor, que ustedes quieran, que les guste, se la ofrecen, con cariño, a la diosa, Kuan Yin, aquí está, este ramo de flores, fresquito, que lo he puesto aquí, para ofrecérselo, en esta ofrenda, y enseñarles, a ustedes, mis amigos, como se hace, una ofrenda, a nuestra madre, Kuan Yin, a todos mis seguidores, para aprender más, para que sepan más, para que se puedan ayudar más, pues vamos a encender, ahora aquí, esta veladora, y, vamos a invocar, a la diosa, Kuan Yin, y es en el nombre de ella, que estamos poniendo, esta veladora, en el nombre de la diosa, Kuan Yin, invocamos, en este momento, a la flor de loto, al corazón, de loto, de nuestra madre, Kuan Yin, la invocamos, en este momento, aquí y ahora, para que pueda, también bendecirnos, a toda la familia, a nuestros hijos, a todo lo que está, en nuestro entorno, que bendiga, en el nombre de Dios, todopoderoso, que nuestra madre, Kuan Yin, nos pueda bendecir, que toda oscuridad, que toda nublación, toda sombra, oscura, se convierta en luz, en claridad, que todas, esas envidias, todas cosas negativas, que puedan rondar, se conviertan en claridad, se conviertan en luz, y que todas las tinieblas, que molestan, a nuestro alrededor, todos los obstáculos, se vuelvan luz, en el nombre de la diosa, Kuan Yin, la invocamos, para la prosperidad, para la salud, para el bien de la familia, para el bien de nuestros hijos, para el bien de nosotros mismos, en nuestro entorno, y también, para que siempre tengamos, el pan de cada día, y un pan bendecido, en el nombre de Dios, por la madre Kuan Yin, intercediendo por nosotros, en el corazón, de la madre Kuan Yin, y en el corazón del otro, de nuestra madre Kuan Yin, hacemos este pedido, y elevamos, esta súplica, en el día de hoy, para su bendición, en el nombre de Dios, una vez, hemos hecho esto, lo podemos poner, en cualquier parte, en una mesa, en un comedor, póngala en un lugar, que usted se sienta bien, que la pueda, tener orgullo, de ponerla, en algún centro de mesa, hágalo en un lugar, que la ponga ahí, tranquila, póngale sus naranjas, póngale sus velas, y también, ponemos un incienso, porque el incienso, no puede faltar aquí, en esta ofrenda, ahora vamos a poner un incienso, hay varitas de incienso, pero también hay, conitos, que son estos conos, vamos a encender este cono, aquí de incienso, para poner el cono, del incienso, aquí también, para terminar, de bendecir esta obra, esta ofrenda, que hemos puesto, a nuestra madre Kuan Yin, como ven, tiene el humito, este es un incienso, de rosas, y bendecimos también, y podemos coger este cono, o una varita de incienso, por toda la casa, por todo el negocio, por donde quiera, que usted quiera tener, a la madre Kuan Yin, puede poner, el incienso, y irlo poniendo, por todas partes, por todos los rincones, el humito, en el nombre, de la madre Kuan Yin, y luego viene, y lo pone, en su lugar, en su ofrenda, donde ha puesto la ofrenda, yo lo voy a poner, aquí en este lugar, y aquí se va a quedar, este incienso, ahí se va a quedar, el incienso, he ofrecido, a nuestra madre Kuan Yin, les he enseñado hoy, como se le pide, a la madre Kuan Yin, a la diosa Kuan Yin, recuerden, que esta es una ofrenda, pero usted puede poner, las flores, cuando quiera, le puede poner, la veladora, cuando quiera, le puede poner, las naranjas, cuando quiera, y le puede pedir, a la madre Kuan Yin, cuando quiera, si la tiene, en un cuadro, si la tiene, en figura, y si no la tiene, invóquela, la madre Kuan Yin, dice estas palabras, si me invocan, y me llaman, allí yo estaré, estas son las palabras, de la madre Kuan Yin, si me invocan, y si me llaman, allí yo estaré, entonces, ustedes la pueden llamar, aunque no tengan, la imagen, de la diosa Kuan Yin, les he traído, este video hoy, con mucho cariño, con muy buena voluntad, deseando siempre, enseñarles, y que ustedes aprendan más, con el corazón, les enseño, con un cariño, también, a todas las personas, que se han suscrito, en este canal, de Moira Victoria, Clarividente, muchas gracias, por estar inscritos, por formar parte, ya de este canal, que son miembros, de este canal, y todos los que, quieran escribirse, que se suscriban, los invito, que se suscriban, para que videos, como este, de enseñanzas, los puedan tener, muy cerca de ustedes, les habló Moira Victoria, Clarividente, y guía espiritual, y les he traído, hoy, este video, con nuestra diosa, y nuestra madre, Kuan Yin, muchas bendiciones, y nuestra madre, y nuestra madre, Gracias por ver el video.